Olvídame Olvídame Esta samba te no quiere Olvídame Esta samba te no pide Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Deja el recuerdo caer Como un fruto por su peso Deja el recuerdo caer Como un fruto por su peso Yo sé bien que no hay olvido Que pueda más que tus besos Yo sé bien que no hay olvido Que pueda más que tus besos Yo digo que el tiempo borra La huella de una mirada La huella de una mirada Mi samba dice la huella Que dure más en el alma Olvídame Olvídame Te pide Esta samba Esta samba Te lo pide Te pide Te pide mi corazón Que no me olvides Que no me olvides Que no me olvides Que no me olvides Te pide mi corazón Te pide mi corazón Que no me olvides Te pide mi corazón Te pide mi corazón Me olvid stán No me olvides Te pide mi corazón Gracias.